Los niños y jóvenes que se drogan es porque están pasando un mal momento. La escuela es una institución privilegiada para ayudarlos, para acompañarlos y para permitir que puedan tener otra esperanza de futuro y que puedan reparar ese sufrimiento que está en el origen de la droga. La escuela puede estar en la calle, empeorar, eso es lo que pasa. Si vos lo ayudás, en esta escuela por suerte te dan muchas oportunidades. Ayudarte y todas esas cosas como no te sientas arpado, tenemos psicólogos y todas esas cosas que te apoyan un poco. Hablan los directivos, profesores, preselectores, todo como para lo mejor. Acompañar es visibilizar y problematizar el uso problemático de drogas en la escuela, en el contexto del barrio. Poner palabras, poner escucha, generar prácticas que restituyan derecho y produzcan salud para entre los jóvenes. Y castigar es no escuchar, no problematizar, mirar para otro lado, pensar que los problemas pasan fuera de la escuela y no en la relación entre la escuela y el barrio, por donde se mueven los pibes y las pibas. Castigar es pensar que el problema es de otros o de que los chicos que atraviesan estas situaciones tienen que estar fuera de la escuela. Es necesario que te ayuden porque uno solo nunca puede estar. Siempre necesita ese amigo o el hermano, familia, ese que esté cercano y que te ayude, que te dé consejos porque hace falta una opinión que sea de otro punto de vista. Así que creo que todos necesitaríamos ayuda y además en ese caso no sería nada débil. Claro, como recién dijo Adrián pedirle ayuda a un adulto, para mí no es tan así como está muy bien pedirle ayuda a un adulto porque a veces se necesita, pero a veces la ayuda te la puede dar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un adulto, un chico de tu edad, claro, un chico de tu edad o es así, alguien de confianza o alguien más chico incluso que vos porque por ahí un pibe, no sé, de 19 años está en cualquiera y necesita ayuda y una pibita de 14 años se la puede dar a la ayuda. Más claro, échale agua. No te sientas zarpado, radio. Acompañe, no castigue. Intercambios, Asociación Civil.